La Tierra 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 Bien, la verdad que se va trabajando a poco, fueron dos semanas muy duras pero sirvió. Sirvió la base de lo físico para el torneo corto, exigente que tenemos ahora por delante. y teniendo otra vez más, creo que creo que se estuvo en un primer riego, un momento de juego, un momento de tanto, pero el funcionamiento se va a encontrar nada más que es amistoso que nos hemos hecho hoy, como se va a jugar el camino, parece que se juega, así que también nos va a venir bien para llegar preparados al 14, el segundo nuestro que es el objetivo que se le asumiera en el fútbol, realmente. En los futbolísticos, la sociedad normal se les ponga, se van conociendo, ¿Es algo que va a demorar un poco más o ya se miran por ahí, ya tienen ideas de lo que puede llegar a ser uno o el otro? Sí, ya nos conocemos bastante, desde el primer día que hablamos bastante, Sebastián nos juntó y nos explicó cada uno cómo jugaba más o menos para entenderlo, la verdad que tomamos manejando bien, hablamos mucho dentro de la cancha, creo que la comunicación es muy importante, la verdad que bien, porque cada vez nos entendemos más, la verdad que cada vez más contentos con eso, así que la verdad seguir trabajando para llegar, como se dice, es trabajar en memoria, ¿no? Se notó una dinámica interesante en los primeros, bueno, en los últimos 45 minutos que se jugó, el domingo, la velocidad, el juego, el toque, por ahí son una de las premisas, ¿no? Lo que buscamos, presión alta, presión constante, uno que se quede guardando la espalda del otro siempre, y presión siempre alta, como te dije recién, la verdad que por momentos salió bien el otro día, por momentos no tanto, pero se va trabajando, fue el primer partido oficial, había mucha pelotiva, es un clásico, es entendible, así que la verdad que no vamos conformes. ¿Se siente un poco presionado? ¿Se siente un poco comprometido con lo que ha pasado? No, no, la verdad que son cosas que pasan, entendemos a los jugadores atléticos, no quisieron jugarlo, pero están en su derecho, nosotros vamos a ir a jugar en el partido en su pancha y completar los 90 minutos, lo sirve a nosotros, entendemos su parte de lo que pasó en Ciudadela, pero tampoco, no podemos entender los gestos a la gente, que eso también altera mucho y la verdad que como seguir el futuro en esta ciudad, no es recomendable hacer lo que siguen algunos jugadores atléticos, así que la verdad con bronca porque no se puede terminar. ¿Espideces también dentro del campo de juego, entre ustedes, los fuentes cruzados, cosas que por ahí también habría que jugar un poco? Sí, obviamente, había muchos nervios, quizás, alguna palabra además dentro del campo, entre los jugadores, pero tenemos que pensar en lo que viene, nosotros, el objetivo es otro, la verdad que el domingo esperamos que se den más en paz, que se puedan jugar los 90 y lo sirven los dos. ¿Van a ir a ganar, supongo? Obviamente, es lo que vamos a buscar durante todo el semestre, es lo que vamos a buscar en todas las canchas, así que el domingo tenemos que ganar también. Gracias. Gracias.